Hey, hey, ¿qué pasa chicos? Aquí Jim, 999, comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es The Medium Por fin episodio 6, así que continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio Episodio en el cual estábamos un poquito fucked porque nos perseguía Fawces Así que cortamos la cadena y a ver qué nos depara esta aventura Por cierto, una serie que me está gustando mucho Cada vez estoy intentando calibrar lo que es la calidad de vídeo y todo eso Así que cada vez se ve mejor Por cierto, voy a quitar el código de descuento que ya sabéis que tenéis un 7% en EasySMX Porque en este episodio estoy usando mandito de Vimog En el inalámbrico, mejor dicho Y pues no lo había probado hasta ahora He probado solo los cableados Y ni tan mal, ¿no? Así que estoy usando los cascos obviamente que tenéis en la descripción De EasySMX también para darle a este tipo de juegos Pues un sonido envolvente para que te asuste Recomiendo ver este tipo de series con cascos Por el tema del audio Así te llevas el susto conmigo Crack Venga, let's go Trepamos por aquí Por cierto, para todo aquel que sea nuevo en la serie Pues tenéis todos los episodios ordenados en el canal No me falles cortacadenas Vale Y pues me he dado cuenta De que este canal al ser más pequeño que otros Como es obvio Pues tengo todo muy bien ordenado Muy muy bien ordenado Todo en listas de reproducción Podéis buscar las listas que aparecen Y todo, todo genial, ¿no? En ese aspecto Vale, por aquí no hay salida Vale, será por aquí, ¿no? I'll dig you Eh, noob Será por aquí Sí Holy shit Hostia, con los cascos estos No sé yo si voy a aguantar La presión del fauces Estoy gente que lo ignora Que hace así O sea, no hace así, mejor dicho Y entonces al bicho no le ve Entonces le importa tres narices Todo, ¿no? Pero el tema está en que yo le veo Ah, tengo miedo No me apetece bajar No tenía yo Mira, ¿veis? Si le damos a la percepción Ay, ay, Marienne Que te caes Si le damos a la percepción A la percepción, mejor dicho Le vemos Si no, nada Madre mía Me estoy quedando sordo, gente Así mejor Madre mía Qué susto Qué canguelo Qué todo Vale Ahora más difícil Equilibrio extremo Ay, que me caigo Simplemente para manteneros atentos Será que Marienne se caerá No se caerá Menos mal Vale, ahí tenemos la sombra de fauces Que no me acuerdo cómo se caerá la boca esta mujer A qué botón era Así Vale, así Para correr a este Vale, aquí cuál es el chiste Ay, Dios mío Tengo miedo Es que le veo, gente What the fuck Socorro Ay, Dios mío ¿Qué hacemos? Vale, ahí veo que hay un mecanismo Una cuerda Un algo Socorro Vale, pero se tendría que quitar de ahí, ¿no? O no se va a quitar A ver, fauces Hijo mío Fua, menos mal He temido por mi vida, gente Vale, ahí está la salida Holy shit A ver, bicho Déjame en paz Yo creo que ya Has aparecido bastante en este juego Yo creo que ya Es hora Es hora de dejarme partir De dejarme marchar Vale, es que no quiero usar la percepción, gente Tengo miedo Tengo miedo Ay, ay Maldito fauces Ah, esto Podría ser útil Ah, es una palanca No es un destornillador Holy shit Vale, ahí le ha pasado algo Ah, era un camino en bucle Qué fresco, ¿no? Vale, otra cadenita Cortacadenas No pasa nada Llegó el cortacables El cortacadenas El cortayerros Vale Ahora what? Vale, tenemos materiales que hemos recogido por ahí Así que vamos a poner Esto aquí Que sería la gasolina Lo activamos Y ahora aquí imagino Que la palanca Vale, aquí podemos morir, ¿no? Si, la puerta está abierta Eso significa que el bicho va a entrar Así que date brillo Mary Ann Holy shit No, hombre, no En qué maldita hora habré pedido estos cascos Gente Ahora escucho todo más Incluido el sonido de la calle No, es broma Te insonorizan bien, ¿eh? Estos cascos Holy shit Ah, le electrocutamos Con esa vaina Vale, no hay más objetos por aquí Oh, tironcillo Tironcillo, gente Eso significa que la gráfica está sufriendo De ahí que hayan bajones de FPS Porque la gráfica se sobrecalienta Y es como que baja un poquito Y hace Ups Si no es que me voy a quemar Crack Pero bueno Vale, aquí hay cinemática, ¿no? ¿O qué? Ah, pues no Bueno, disculpad Voy a mirar el tema de la gráfica Que es preocupante Va, 71 grados Stunfire Literal Pero bueno Estos juegos nuevos Es lo que tienen Aparte que esta gráfica Ya os he dicho Que no es la mejor del universo Dentro de su categoría Es la peor De hecho Creo que ya la han retirado Del mercado Y la han sustituido Por otra Con dos ventiladores Porque con uno solo No se sostiene Una 2060 Ay, tengo miedo Oh, el mundo del porro Go 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 Telen The road Ah, no Eso es Resident Evil Que por cierto Tenéis Resident Evil 7 Entero en el canal Para todo aquel que quiera Verse cuatro horas De directo Pues ahí lo tenéis Cracks Estaba esperando Estaba esperando Que podías decirme Sadness I need you to focus Think back to as far as you can remember What do you see Is this a game I'm afraid not, hon This is important Listen I know what Richard did Was he the one keeping you here Marianne It's okay I've sent him away He's gone forever He's gone forever Lily Lily Lily? That used to be your name Do you remember? All that's happened Your father You remember him? I remember Mommy She was so pretty But But so sad Just like You It must be nice To remember your mommy I never met my parents They 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 We were in an accident When I was very little I was the only one who made it It was really lonely without them I I know I know What that's like Ever since my friends This is a lonely place Marianne I shouldn't be here Maybe You'd be better off somewhere else Maybe I could send me away No, Marianne Me destierras No, no, no No, no No, no But why Aren't you afraid Of the monster? I am But It doesn't need me anymore It It wants you And When When it breaks you When it Puts you on It It'll Finally be able to leave this place But It It will never be full It will never stop killing Then let me send you away So we can both Leave Now that you remember who you are I can No, Marianne It's Not just about me It's you You Have to remember The dream The fire The red house What? Wait What is The red house? Are you there, Marianne? With me You were always with me I'm so sorry Lily? Oh shit Fua Pues parece ser que la niña Llamada Lily De repente De repente Recuerda más que nosotros Que me, Marianne No sé a qué pantalla mirar, gente Estoy confuso Vale, aquí tenemos La llama es demasiado débil OMG Ah, objetos Importante En qué pantalla era La de arriba o la de abajo Ah, un caballito Are you looking for this, little girl? Um I'm sorry, but Father doesn't like it when I talk to strangers Smart man He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him Go away Or I'll scream O sea, que alguien Hablaba con Lily Ah, bueno Sería el Richard, ¿no? El Richard Que parece ser Que era el stalker, ¿no? De la niña esta Vale, ¿esto qué es? Oh Una silla rota ¿Esto qué es? Power July 27 1983 The Gemini Case The investigation is moving along I think Reckovich is starting to suspect something Need to move fast Tonight's the night So they knew about Thomas How much exactly Agentes del gobierno, gente Vale, aquí chequea Como se hacía para cambiar Vale, ya está Eso es lo que quería hacer El viaje astral, gente El viaje espiritual Subimos por aquí Hay gente que en esta parte, pues Se atasca Pero bueno Altito Jim Te la trae Easy Chequea Ah, calla Que esto todavía no está Ok Hay como que avivar la llama Entonces ya no me acuerdo, gente A ver, tenemos esto de aquí Que no tiene chicha Como que mejor no Ah, primero habrá que ir a la casa ¿Esto qué es? Tabaco Ah, primero habrá que ir a la casa Ahora, tú es un hombre de trabajo Que probablemente puede usar una Deja de agua Ah, es Francis, ¿verdad? Ah, perdóname, pero ¿Quién eres exactamente? Ah, solo un hombre Que busca hacer lo correcto Sí, vamos Que era un Un ya tú sabe ¿Qué ha pasado? ¿Por qué muevo el ratón con What? Con el joystick Hostias Funciones raras del mando este Que no sabía Pues nada Ahora parece ser Que el mando de Big Monk Mueve el mando O sea El puntero del ratón Con Con el joystick de De mirar El joystick derecho Qué cosa más rara, gente Pues nada Me he quedado un poco Rayadete Con el tema del mando este Pero bueno Nevermind Ah, bueno A la casa no hay que ir todavía De hecho Habría que abrir el camino Previamente Y por aquí Vale, vamos a ir con Mary Ann Por aquí La versión normal Bueno, en realidad Estamos yendo con las dos Pero bueno Pero bueno Da igual Aquí Wood Ah, vale Aquí solo puede ir En modo espectro Pues tiene que haber algún objeto O algo Para avivar esta llama Porque la necesitamos Si o si I know I know Estamos olvidando algo Pero como hay que estar atento A dos pantallas Gente Pues se nos lía Vale ¿Será esto de aquí? Ah Pues igual hay que poner La muñeca ahí Tal vez Maybe Quizás Who knows No el Pokémon Who knows Vale Igual es así Ahí está Ahí lo llevas Ahora Ahora sí que tenemos Power 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 Ranger Y la idea Sería activar esto Y ahora sí Hacemos el viaje porro El viaje espiritual Que nos lleva afuera En modo phantom Vale Ahora sí que sí Hacemos el Hadouken ¿Cómo se hacía el Hadouken? Así Y ahora nos teletransportamos Y damos al botón Ahí lo llevas Pellamos la palanca Y abrimos Porque esa palanca Será para aquí Digo yo Bueno Bueno en este juego No es como los clásicos Silent Hill Donde te podías hacer La picha en lío Buscando cosas Que estaban ultra escondidas Y eran importantes Aquí por lo menos Mary Ann Te va dando pistas Lo cual es un juego Más asequible Y más accesible Para todo el mundo Lo cual es bien Los clásicos Silent Hill Pues sería Más satánico Todo Pero aquí Sencillamente Somos una medium Vale Aquí está la casa de fuego La casa roja Como lo llama Lily Ah Tenemos aquí Alta vaina Vale Aquí cuidado Pau Pistitas Efectivamente Parece ser que Mary Ann Estuvo el día del incendio Incluso antes Del día del incendio Estuvo siempre Lo que pasa Es que no se acuerda De un culo Esa es la movida Hermanos Así que Pues lo dicho Primero que Me raya un poco Que esté moviendo El puntero Del ratón Con el joystick Derecho Del mando este Pero bueno Never mind Vale Aquí hay otra pista Gasolina Vale Era un tipo Que quemó La casa Imagino que será El tipo Que veremos Más adelante No sé si lo hemos visto Ya porque ya no me acuerdo Del último episodio Pero seguramente Sea el tipo ese Que le pegaba A Thomas El neonazi Ese o lo que sea O el patriota Como lo queráis llamar Vale Por aquí no se puede acceder Puerta cerrada Y pues lo dicho Los Silent Hill Eran bastante Complicados De entender Porque No se sabía Si era un pueblo Fantasma O era un pueblo Irreal Un pueblo De espíritu Donde hay Gente loca Pues este juego Por lo menos Te lo deja claro Que es una medium Que tienes la visión Del mundo real Y a la vez Tienes la visión Del Del mundo De lo que sería Tipo Silent Hill ¿No? Un mundo espiritual Que Dependiendo del personaje Hostias Que me quemo Que me quemo Dependiendo de la persona Pues ve unas cosas U otras ¿No? Eso que también Se explicaba En los Silent Hill Que pues Igual para una persona Sus miedos Y sus obsesiones Y sus Paranoias mentales Se transforman En cierto tipo De monstruos Y para otra persona Pues es distinto ¿No? Los monstruos Son distintos Me vi un vídeo Por cierto De Silent Hill Donde te explicaban Esas vainas Y no sé Si buscarlo Y ponerlo En la descripción Pero más miedo Me está dando El ruido De las obras También os lo digo Porque estoy grabando Un vídeo Y se van a escuchar Y más con este micro Que tiene más radio De audio Pero bueno ¿Qué estoy haciendo? Ah, igual las llamas Las puedo atravesar así No lo sé Gente Pero me estoy rayando Pero me estoy rayando Con la radial Fucking radial Ay, Dios mío Bueno Inconvenientes ¿No? Fijaros que son las 3 En punto de la tarde Cuando estoy grabando esto Y en teoría No debería haber Ni mucho menos Ah, vale Esto no lo puedo pasar No debería haber ruido Ninguno ¿No? La gente está comiendo Tal Pero no Aquí es ruido 24-7 Por eso no estoy haciendo Streaming últimamente Y aquí no sé qué hacer Gente Estoy un poco atascadín Pero bueno Recuerdo que había que Mirar todos los recuerdos Previamente Aquí hay algo Ok Ahora sí Voy a mutearme Por si empieza a sonar La mierda Esa otra vez Vale Esta es la escena Que pensaba Que habíamos visto En el episodio anterior Pero no ¿Tienes un poco atascadín? ¿Quieres darle un poco? ¡Soy mi invitado! No Este es todo Vosotros Me gustaría pensar Que soy más De los cerebros De la operación Sí, tengo una idea ¿Por qué no No O eso Sí O también Nuestro invitado Claro ¿Qué tenemos aquí? Fuck Fuck I knew he was trouble I knew he was trouble ¡Soy mi invitado! Comrade, el socialismo no va a construir en sí mismo. ¡Fuck! No sabes quién estás haciendo un niño. Oh, pero yo lo hago. Yo he gastado mucho tiempo, ganando no use en nosotros. En fact, eres un pequeño proyecto de mi. Oh, ¿sí? ¿Qué es mi tamaño de Speedo? Un hombre divertido. Oh, me encanta este. ¿Te gusta también, Comrade? ¡Fuck! Vamos a jugar un juego. Se llama ¿Qué te hace Tomás tick? Así que los nazistas te encontaron en Warsaw cuando estabas... ¿Qué? ¿Tres años? Ellos iban a te matar, pero no. 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 no son. No. No son. No son tan interesados. In comes the heroic Red Army And they locked me up for years Fucking savages They do important scientific research Find out what it is that makes you special And what is that exactly? Ask your mom You enjoy it, don't you? Hurting people Like those scientists What were you? 18 I saw the photographs I know How to make a man hurt But I gotta say I wasn't impressed Stick around I'll give you a live demonstration And there you were Free at last But always on the run And look at you You almost made it But you had to use this Power of yours again And on who? On your best friend Richard Here to come in Yes I know You want it old Venge I understand I would do anything for my child too What it takes Leave my children out of this Children How much pain Would you endure To keep them safe Or would you sacrifice for them Your freedom maybe Let me go You piece of shit That's what I thought I'll let you go But first I want you to tell me All about these Powers ears Then earn it Come on Enough of this Sissy shit Hit me I thought you'd never ask Get some rest, Thomas The next time you wake up The real pain begins Wake up, sleepyhead Time's running out I don't think it's you too Here Save yourself No You're sick Fuck Let me out of here Let me out They're still in there, Thomas Will you show me now? By real Comrade Whatever Hard Takes Fucking finally I thought he'd never give us a chance Okay Gotta move fast Thankfully This place Has a way Of messing With the time Flow We still Got a chance To save them Bueno Como veis Oh work And no play Are you Henry? Parecía un tipo Obsesionado Con el trabajo Y por eso El mundo Fantasmagórico Por así decir De De este tío Pues es así Se ve todo lleno De papeles De documentos Vale Esto como es Oh cuidado Tenemos Otra verdad Radial Que durante toda La cinemática Pues no ha sonado Vale Esto como es Ah vale Así Y ahora que empieza A grabar Otra vez Pues Ruiditos Y bueno Este tío También parece ser Que tiene un demonio Como lo tenía Richard Y parece ser Pues eso Un agente Secreto Soviético Y que Tomás Pues Siempre ha tenido Esos poderes Y WTF Y esos poderes Pues es Imagino Que matar gente Telepáticamente O lo que sea Hacerles daño Meterse en sus mentes Volverles locos Radial Everywhere Y pues eso Querían investigar Sobre Tomás Y pues Tomás Tenía un par de hijas Y ese enfermo De mierda Que imagino Que tendría también Su propio demonio Dentro Que es el que vemos Aquí En este mundo Pues le Movió a matarlas A las dos hijas Tanto a Lily Como a Mary Ann Pero bueno Ya veremos Más conclusiones Al respecto Más que nada Porque la historia No ha acabado Y bueno Para todo aquel Que se incorpore A la serie Pues os pongo Un poquito al día De lo que está pasando Aunque la cinemática Lo ha explicado Bastante mejor que yo La verdad Y pues eso Tomás Que se da a la fuga Huyendo del gobierno Huyendo del gobierno Soviético Vale Aquí What Una sala de interrogatorios Claro El tío Al ser un policía secreto O lo que sea Y pues eso Documentos Caso No sé qué Ok Aquí no tienes objetos Para poner Pero aquí sí Y ponemos la cinta Gente Ahora what ¿Dónde está el botón? Le llama por su nombre Con dos huevos La agencia Decora Se ha creído Que you've been Stealing meat From the working People of the republic ¿Dónde podrán Get that idea I wonder You've been A very Bad boy Let's just Get this Over with Given Your line Of work You had Ample Opportunity To commit Your crime It is A crime Against Y ya está. Bueno, es lo típico que te dan información sin darte información. Te dan parte de la información. Vale, let's go. Que por cierto, Thomas corre de aquella manera. Un poquito lento. Bueno, Merrient también. Pero bueno, así disfrutamos de los graficazos. Y pues Silent Hill es el mismo rollo. Dependiendo de la persona, pues el mundo de Silent Hill es de una manera u de otra. Y esto pues más de lo mismo. Alto bicho se nos viene, gente. Bueno, como veis, tiene un demonio que es lo que le movería a ese desgraciado a matar a nuestras hijas, ¿no? Las hijas de Thomas. Y pues nosotros se lo vamos a explicar. Porque Thomas no es como Merrient, que ayuda a gente buena a cruzar, ¿no? Al otro lado. Thomas es como Goku. En estos mundos donde ya pilota bien conoce los poderes que usar y todo, pues como veis, de ahí la actitud, ¿no? Que ya sabe de qué va la vaina perfectamente. Ok. Vale, no tenemos magia. Y eso hay que abrirlo con magia, como es obvio. A ver. No, no podemos. Ah, eso nos mata. Parecerá una tontería, pero esa linternita nos puede joder. ¿Veis? Nos hace daño. Entonces no sé cómo hacer. Vale, pasamos directamente y ya está. Posiblemente. Holy shit. Vale. Atajito. Nos ha pillado. A ver. Hay que buscar el timing, gente. que es casualmente cuando se cambia de de ventana, ¿no? Para mirar a ver esto, ¿qué es? Ah, y esto va moviendo los jamones, ¿no? Esto para los vegetarianos que veáis este tipo de vídeos, pues no os hará mucha gracia. Pero bueno, los juegos de miedo suelen haber estas cosas. No os preocupéis. No os preocupéis. Son píxeles. Son píxeles. Ay, socorro. Que nos pilla. Fua, gente. Escucho gorrinos. Morir. Vale, let's go. Oh, no, no, no me digas que hay que pasar por aquí. Pero ahora más difícil. Este tiene más estabilidad, ¿no? Más equilibrio que... Mary Ann. Ojo aquí. Un cofre donde no hay nada. Un maletín, que digo. Ah, bueno, esto. Ah, vale, vale. Es un poco el esquema, ¿no? De cómo trocear a los animales. Pobrecitos. Y ya está. Nada por aquí, nada por allá. Pues continuamos. ¿Por dónde? No lo sé. No hace por correr. ¿Dónde hay que ir? Igual hay que encontrar algo en específico aquí. A ver, voy a pillar el papel este otra vez. Ahí lo llevas. Casi. No. No hay poderes de percepción aquí. Ah, el cuchillo. Pues no sé, esto vibra, pero no veo nada. Pues lo dejamos. Ah. Ahí, ahí lo llevas. Ya tiene poder para hacer el final Kamehameha. Pero ahora, ¿por dónde salimos, gente? Ah, vale, ahora sí. Chequea esta. Ah, socorro. Ahora sí corre, el desgracío. Ha entrado en modo prisas. Ah, claro, porque eso duele. Dios mío, ahora sí que corre. Dime que puede saltar por aquí. Sí. Tomás es el maldito amo. Vale, chequea el Kamehameha. Kamehamehameha. Ahí lo llevas. Bueno, ya empezamos otra vez con el ruidito de las obras. Qué fresco, ¿no? Entra en un juego así de terror. Donde si ya de por sí hay sonidos raros, ruidos raros. Pues un poquito más de extra, ¿no? Un poquito de radial para darle ambiente así, terrorífico, matando cerditos o lo que sea. Pues nada, aprovecho mientras abro esta puerta para mandaros un saludo a todos los que estáis viendo esta serie, que sois los putos amos. Más que nada, porque sois poquitos, pero sois valientes. Fijaros ese gorrino. Full HD. Me voy a mutear por el tema de las obras, gente. Vale, aquí sí que tengo que hablar, porque esto parece ser el careto de Henry. Ese es el maldito agente que nos dio de leches. What the fuck? Vale, y aquí imagino que habrá una cinta nueva o cosas nuevas, ¿no? Que mirar. A ver aquí. Vale, ahí hemos visto al niño Henry. Es como que parece ser que lo destruye desde la infancia, ¿no? O algo así en estos mundos raros. A ver, por aquí hay más... No. No hay más cintas, aparentemente. Pero bueno, chequea esta puerta, que está cerrada, por supuesto. No se puede abrir cajones. Ah, vale. Ahora sí. Ponemos la cinta, gente. 45 minutos de episodio, que yo creo que está genial. Los voy a hacer así larguitos los últimos que quedan. ¿Vilk? ¿Vilk? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? ¿Vale a la punto? No hay miedo, no hay desesperación. Si te quería que me muera, ya estaría muera. ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Vale a ofrecer a ti un trabajo? ¿Vale a ofrecer a ti un trabajo? Estoy escuchando. Yo lo he hecho mucho tiempo. Yo he llegado a conocer a gente. ¿Vale a ver lo que hace que ellos... ...tick? ¿Vale a ver... ...potencia? ¿Vale a ver? ¿Vale a una condición? ¿Vale? El trabajo que hago para ti... ...está en el trabajo. ¿Eso es la forma en que nos gusta? Tiene que. Si no, ...tienes a ti accountable. Bienvenidos a la familia. Pues... ...parece ser que Henry... ...igual también tenía... ...cosas que ocultar, ¿no? Así que imagino que esa obsesión con Thomas... ...ya sería por... ...tema de poderes, ¿no? De a ver quién la tiene más... ...o el demonio más gordo. A ver quién tiene mejores poderes. No lo sé, no lo sé, gente. Son especulaciones. De todas formas, este tipo de juegos... ...siempre te dejan... ...los finales... ...sugestivos, ¿no? Para que tú imagines... ...lo que ha pasado, ¿no? Y te hagas tus teorías... ...y saques vídeos para YouTube... ...y money... ...money pits. Venga, let's go. Va con toda la calma este hombre. No tiene prisa. Yo creo que da igual andar que correr. Esto es andar... ...y esto es correr, gente. Pero bueno, va a su ritmo. En plan que pierdo el autobús, pero no. Estamos todavía a tiempo. Pero más vale prevenir que curar, así que... ...un poquito de trotting, ¿no? De footing, de spinning. Gracias por ese susto. Era muy necesario, la verdad. Suenan como unos tambores, ¿no? También de fondo. Muy suaves. Ah, no. Que es la taladradora de... ...me cago en la puta. Llevan ya más de tres meses con esa mierda. Vale, usamos la fuerza espiritual. Chequeate esta. Ah, bueno. Estoy mamadísimo. Pero este tío no necesita cargar energía para ciertas cosas, ¿no? Lo cual es bien. Vale, hay un expediente de lo que sea. Se viene el hipo, gente. El sujeto continúa manifestándose... ...manifestando... ...fuertes poderes sobrenaturales. Bla, bla, bla. Vale, eso lo dejo ahí para quien lo quiera leer in English. In English is regulero. Pero bueno. Parece ser que Henry también... ...trabajaba para el gobierno de una manera... ...extrasensorial, ¿no? También pudiera ser, pudiera ser. Todavía no está claro del todo. La sesión de hoy... ...no sé qué... Bueno, ahí lo leéis para los bilingües. ¡Fuck! ¿Será por aquí? ¡Ostras! Mirad que es una escuela. Aquí correr. Correr sin mirar atrás, gente. Bueno, igual miramos algún archivo, ¿sabes? Pero igual nos cuesta la vida mirar un archivo. ¡Maldita sea! Pero bueno, este juego tiene chicken pointers. Lo jodido sería que no tuviese, ¿no? Pero bueno. ¡Pip, pip, piribiri! ¡Ostras! Es un maldito demonio tocho. A ver, a ver, cuidado. Rambits. Vamos a acabar con esa cosa como sea. A ver, sonido de obras, de ambiente. Como no. Da igual que sea viernes, sábado, domingo, lunes, las 3 de la tarde, hora de la siesta. Da igual. ¡Ostras! ¡Ostras! Me recuerda mucho al que vimos con Mary Ann. Igual había que darle un pelín antes. Pero bueno. Nevermind. La vida es dura, gente. Pues primera manqueada. Hacía mucho que no moríamos en este juego. Vale, otra vez desde aquí. Ok. Tampoco es mucho. Lo que pasa es que este hombre pues va a su ritmo, ¿no? Con la calma. La tranquilidad. Que nos persigue un bicho. No pasa nada. Ya. Ya le mandaremos, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Chequea a esta perro. Te aplasto. Ahora no veo un culo. ¿Será por aquí? Me imagino. Solo espero y deseo que no se escuche mucho el ruido de las obras. Ya sabéis que este micrófono de EasySMX que viene con los cascos, pues tiene un poquito más de rango de alcance. O sea que si en el pasillo de mi casa se tiran un pedo, o si en la casa del vecino están haciendo obras, pues se escucha más. El otro tenía esa pequeña ventaja de que no se escuchaba tanto, por así decir. Pero bueno, este al menos no necesita cosas raras, de enchufes. Hostia, ¿en serio vas a mover todo eso? El puto Agnos, el Tomás. Lo que pasa es que no veo un culo con las estelas de polvo. Ay, qué ricas las obras, qué frescas. ¿Dónde estás, cuadrúpedo hijo de la Gran Bretaña? Lo que pasa es que, pues eso. Ay, Dios mío. El taladro, gente. Ay, Dios mío, no puedes pillarme. Soy el... El trapecista. A ver. Muere. Ya, ahora, justo. Se lo hemos explicado así de easy. Y ya de ahí no sale esa cosa. Está mamadísimo el Tomás. Ojalá Mary Ann pudiera hacer lo mismo también. Pero bueno, Mary Ann es más friendly, ¿no? Con los monstruos y bichos y todo lo que sea. Se pone a hablar con ellos. ¿Y ahí qué pasa, monstruo? Pues nada, aquí estamos, ¿no? Intentando resurgir de algún lado, tal. Mom, Daddy and me. Ah, era un niño en silla de ruedas o algo así. No lo sé. No he prestado mucha atención. Ah, no, creo que la Tomás, ¿no? Ah, vale. Ah, tenía un hijo. No sé si esa es una buena idea. Tengo trabajo en mi mente. Lo veo. Y de nuevo, quizás lo debería. ¿Crees que lo debería? No, sí. Igual... Tomás era hijo de Henry. Pudiera ser, ¿no? Simon, ¿dónde estás, chico? Ah, no es Simon. Simon no es. Pues nada, si hay segunda parte de esto, habrá que ir a por el hijo. A explicárselo. ¿Qué tal? ¿Puedo ir a la cama? ¿No vas a volver a la cama? No, Daddy tiene que ir a la trabajo. Una vez que me llegue, voy a la pesca. Bueno, tú oídais, ¿no? No te gusta eso, ¿no? Pues nada, al Simón ese en el siguiente juego se lo vamos a explicar gente. Ah, igual le vamos a joder al hijo y no directamente a Henry, no lo sé, o igual sí, o igual no, bueno ahora lo veremos gente. Hostia, se ve guapísimo el maldito juego. Se le han currado que flipas. A ver niño, te lo voy a explicar. Ah, no. Esto es todo. Te hiciste. Estás en tiempo. Exacto, chico. Ven a mi. Voy a ponerle un saludo. Voy a liberarte. Se la han liado. Se la han liado. No. 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 Gente, ese tío no tenía Humanidad Ninguna Era directamente un demonio Sin salvación Lo cual es un poco WTF Se pone interesante el juego este Me cago en 10 Holy fuck Que fresco Es él Es siempre es él Tomás 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 Es gone You're too late, girl It's you You tried to kill us What did you do to her What did you do to Lillianne Me I was already dead Your father Made sure of that Get in all Asagawa I'll marry Anne Forgot her own daddy Then who was it Who killed her I saw her ghost What happened to her It's me Was it the nurse The painter The monster From under the bed Maybe It was our own papa What the hell Are you talking about He wanted to save us To save her Maybe In a way That's exactly What he did This is fucking madness This place It wreaks of it Madness Grief And Suffering They're all around you Just Just Give it A shenade Then it's about time To clean it up Once And for all I'm sending you Where you belong Henry Thomas Rekovic My father Was he the man On the pier The man with the gun The murderer From my dream How could he Why I needed To know What happened After the fire What happened To them To me To me To me To me He I Who What's To me I I I To me I Go Wow vale, pues resumen del episodio gente parece ser que el tal soviético ese no tenía alma ninguna y cuando Henry no, cuando Thomas se adentra en la mente de Henry pues solo estaba el demonio ese que es el que intenta matar a las niñas en el mundo real quemando la casa y pues parece ser que cuando Thomas se adentra en la mente de Henry, le hace toda lancerrona y la mente de Thomas, por así decir, se queda con Henry por tanto como hemos visto en episodios anteriores de que Thomas en la vida real pues está como en silla de ruedas sin mente, por así decir, que está hecho polvo, está hecho mierda y es porque su otra parte se quedó atrapada en el mundo de Henry y ahora hemos desterrado al demonio de Henry parece ser y con él imagino que se irá también la mente de Thomas así que Thomas está literalmente jodido para siempre y pues ha sido un episodio largo pero salseante a más no poder así que espero que lo hayáis disfrutado un montón yo me despido por aquí porque una hora y seis minutos de episodio yo creo que es tan genial si te ha molado el vídeo pues compártelo comparte la serie y pues nada nos veremos en el siguiente de crrrrrax ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!